¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Media Stream al cuadrado y en esta ocasión les traigo un video super mega interesante. Y es que sí, como lo viste en la miniatura y en el título del video, Didi acaba de comprar una Sofipo. Didi México será una cuenta de ahorro seguramente. No necesariamente tendrá una tarjeta de débito como Story, sin embargo es una Sofipo y va a poder recaudar dinero de sus clientes, por lo que sí es muy probable que saque una tarjeta de débito, pero lo que sí pudiera ofrecer muy, ya es casi un hecho, el tema de rendimientos. Para eso se hacen las Sofipos, las Sofipos se encargan de eso, entonces Didi va a dar rendimientos y probablemente tendrá una tarjeta de débito. Aquí está, te dejo la nota acá abajo en la descripción por si tú mismo la quieres ir a ver, si no quieres escucharme para lotear y demás, pero si te interesa cómo es que yo te lo explico, cómo te lo platico y doy mi opinión, pues quédate a ver este video. Didi México tiene luz verde de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para comprar la Sofipo JP Sofiexpress, que quién sabe que Sofipo sea la neta, nunca la había escuchado, voy a investigar un poco, pero pues aquí lo interesante es que Didi va a tener facultades, va a tener digamos la posibilidad de ofrecer productos interesantes de ahorro, de rendimientos y de débito. La firma de origen chino prevé expandir su oferta de servicios financieros actualmente enfocada en el crédito de consumo. Didi México identificó a JP Sofiexpress, es la entidad financiera que mejor se alinea con los objetivos de negocio, gracias a su sólida experiencia en el mercado, yo creo que más bien porque estuvo barata, pero pues la neta no me consta. Como parte de su estrategia de expandir su oferta de servicios financieros, el gigante de la movilidad Didi México anunció que ha recibido el aval por parte de la autoridad para adquirir a la sociedad financiera popular JP Sofiexpress. Si tú sabes qué hace JP Sofiexpress, estaría súper interesante que nos lo dejaras acá en los comentarios, entonces ahora como te digo yo voy a investigar un poco más al respecto. La operación que comenzó a gestarse desde finales del año pasado, permitirá a la firma de movilidad ofrecer y fortalecer su oferta de servicios financieros. Actualmente enfocada en el crédito al consumo y así desarrollar un ecosistema que promueva la inclusión financiera, que es justamente lo que han hecho otras instituciones, como por ejemplo Story, que solo tenía la tarjeta de crédito y se enfocó ya en el tema de rendimientos. Algo que RappiCard hizo a la inversa, ya no se quiso meter en esos rollos y eliminó su cuenta de débito no regulada, y ahora se está quedando un poquito atrás al ofrecer solo créditos, que realmente es lo más redituable. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Didi México identificó que JP Sofiexpress es la entidad financiera que más se alinea a sus objetivos. Dice, los clientes actuales de JP Sofiexpress pueden estar seguros de que podrán seguir utilizando servicios, por lo que Didi México se compromete a mantener una comunicación continua con ellos. Desde su incursión en los servicios financieros, fue hace 3 años, la firma ha otorgado más de 10 millones de préstamos de una manera totalmente digital, ya sea tanto tarjetas de crédito como préstamos personales, y de acuerdo con la firma, la operación tecnológica para el otorgamiento de préstamos ha sido crucial para su expansión en servicios financieros. Y como saben, ya tenemos la aplicación de Didi Finanzas, que también subimos un video al respecto. El proceso para acceder a un crédito puede tardar 10 minutos, la firma solicitó información como Curve, RFC, Clave, Interbancaria y Foto del INE, y se complementa con esta Sofipo. ¿Cómo? Al contar con una licencia de Sofipo, Didi podrá expandir su oferta hacia productos de captación de ahorro del público en general, como te digo, tarjetas de débito, cuentas de ahorro, rendimientos, etc. que le permitiera fundar su operación hasta la parte de crédito, que es normalmente lo que hacen las instituciones, por ejemplo, Story abiertamente lo ha dicho. Sus utilidades vienen de la parte de créditos, y de esa parte de créditos, que se fondean a su vez de la parte de Story Cuenta Más, pues es donde están ofreciendo ese producto adicional, y están pudiendo dar rendimientos interesantes para captar fondos de la gente. Es lo que debería y va a hacer Didi México. Fue autorizada para constituirse y operar como Sofipo, JP Express, desde noviembre del 2009, o sea, ya tiene rato, y hasta diciembre del año pasado contaba con 7.872 clientes, que no son tantos, 19 sucursales y activos por 238 millones de pesos. Va a ser respetable, bastante respetable. Apenas .33% del total del sector de sociedades populares, o sea, por eso te digo que seguramente salió barato. La cartera vigente de la entidad sumaba en septiembre pasado un total de 194 millones de pesos, con un índice de morosidad de 5%, no está nada mal, sin embargo, pues hay que trabajar también en eso. Y pues por lo mismo, ha crecido el interés en la figura de Sofipos por parte de estas instituciones. Tenemos algunos ejemplos como Nu, como Story, como Clark, como Bradesco. Aquí lo interesante es que Nu sí va a evolucionar a banco, Story se está quedando como Sofipo, Clark está quedándose como Sofipo realmente, y Bradesco, también investigaremos un poco al respecto, que es Bradescar y demás, pues se está quedando como Sofipo. La última Sofipo autorizada desde cero fue financiera High Capital para quien está pendiente de su inicio de operaciones. Hasta mayo pasado, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tenía pendiente resolver las solicitudes de la constitución de 9 Sofipos, tienen modelos totalmente digitales y además tenía pendiente autorizado rechazar la compra de al menos 3 sociedades, entre ellas JP Sofiexpress. Actualmente hay 37 Sofipos autorizadas, las cuales a diciembre atendían en su conjunto a 11.5 millones de clientes. Desde estos, 78% eran ahorros y el resto acreditados. Se espera que en los próximos meses el equipo de Ana Paula Andrade, jefa de legal de servicios financieros Didi México, concrete la adquisición de JP Sofiexpress. Pero pues bueno, esto es un buen indicio, nuevos competidores vienen al mercado, nuevos productos se van a ofrecer y para que Didi esté a la vanguardia tendrá que ofrecer rendimientos buenos, rendimientos interesantes o se va a quedar atrás. Qué bueno que las instituciones estén optando por regularse, que es lo que deberían de hacer todas, y por ofrecer productos de interés. Ya veremos qué tanto empata con JP Sofiexpress, que realmente como te digo no lo había escuchado, o sea, no sé específicamente en qué rubro están laborando, están trabajando para generar esos rendimientos y esas inversiones como sociedad financiera popular, pero si tú lo sabes estaría bueno que lo dejaras acá abajo en los comentarios, yo investigaré y seguramente te traeré un video aparte de JP Sofiexpress y cómo Didi lo va a adquirir y va a ofrecer productos a sus clientes totalmente nuevos y totalmente regulados. Eso sería todo por este momento, espero lo han disfrutado, les mando un fuerte abrazo, un besote, yo soy Archislas, esto es Ministrimal Cuadrado y pues es una realidad que es más fácil comprar las Ofipos que regularse desde cero y en construirlas desde cero. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!